Mi padre no ha sido malo, a pesar que un día solo me dejó. Eso va para el doctor del castillo, va esta frase. Mi padre no ha sido malo, a pesar que un día... Ana, ven, Ana, Ana, ven. Ven, mi amor. Ven. Ven. Un aplauso para Ana del castillo, pero que se sienta. Ven, mi amor, ven. Yo quiero que firmen esto, porque esto... Este es un mensaje que le manda Ana al doctor Manuel del castillo, su papá. Mi padre no ha sido malo, a pesar que un día solo me dejó. No, porque... Doctor Manuel, usted no ha sido malo, a pesar que un día solo la dejó. No, porque usted lo haya deseado. Es que así es la vida, así es el amor. Usted se enamoró de otra y dejó a su madre. No lo culpa a ella. ¿Sabe por qué? Porque un... Porque un... Porque un... Porque un... Porque un... Doctor Manuel, usted no ha sido malo, a pesar que un día... Solo la dejó. No, porque usted lo haya deseado. Es que así es la vida, así es el amor. Usted se enamoró de otra y la dejó a ella. No lo culpo yo. Porque uno piensa una cosa y otra muy distinta. Siente el corazón. Y usted no pensaba abandonar a su hija buena. No le pasaba por la mente tener otro hogar. Pero a su alma le llegó y se quedó un amor nuevo. Y eso mataba los sueños de Ana, de que usted la volviera a cargar. Porque cuando ella estaba chiquitica, siempre del trabajo, la veía y lo veía llegar. Y salía corriendo como una loquita, en busca de su querido viejito, con los brazos abiertos. Lo solía esperar, doctor. Y un día de esos, se acabaron los momentos lindos. Se acabaron, no volvieron, mamá. Ana lo esperaba con tanto cariño. Se hacía de noche y no había aparecido. Ella no aguantaba y se ponía a llorar. Por eso le pedimos a los padres que a sus hijos no los dejen así. Porque ese es un sufrimiento muy grande. Se lo digo porque yo lo viví y ahora también. Y de pronto, y de pronto, nosotros podemos perdonar a los padres que se portaron así. Este es mi compadre y mi hija. No, compadre, usted es la moda. Usted es la moda, compadre. No me diga bien, compadre, pero usted es la moda. Mi compadre. Dios le ha dado un gran talento a esta muchachita linda. Y por eso estoy contento, porque le cambio la vida. Porque ustedes la han querido. Me dan ganas de llorar. Porque ella está ayudando, como yo a su mamá. Cuanto trabajaron, cuanto trabajo pasaron. Ay, pero eso ahora no importa, porque la quiere Colombia. Y va a ayudar a su viejita. Y como no tiene rencor. Oigan lo que voy a cantar. También lo hace con amor. Ayudar a su papá. Vamos a cantar, vamos a cantar.